i obviamente pues es un beneficio porque eso está todo en baja cuando baja crecido pues si es un poco de temor va por la gente que vivía la vida ahorita creo que quedaron calidad hasta está bonito el trabajo pues fíjese que nosotros estamos muy contentas como vecinos que estamos que nos ponemos de acuerdo en pláticas de lo que pasó lo que pasó pero estamos muy agradecidos por el apoyo y el muro nos está haciendo nos va a hacer mucho de ayuda conforme las lluvias que vengan en el futuro verdad tanto para nosotros como para nuestros hijos y estamos agradecidos por el muro que nos que nos hicieron es una gran ayuda para nosotros sí